El Museo Nacional de Historia Natural Y hoy día precisamente vamos a hablar de eso, del Museo Nacional de Historia Natural, pero en el siglo XIX. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien José Ignacio, ¿qué tal? Bien, bien, acá estamos. Expectantes para ver lo que nos tienes que decir del museo, digamos, y es un tema reinteresante. Y yo creo que mucha gente cree que el museo partió aquí en la Quinta Normal, o partió en otra época. Cuéntanos sobre el origen del Museo Nacional de Historia Natural. Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante porque, bueno, nuestro museo es una de las instituciones más antiguas de la República. De hecho, la idea original del museo es muy antigua. De hecho, desde la primera junta de gobierno ya había como ideas de tener un museo nacional, pensando un poco en conocer y explorar el territorio. Pero, sin embargo, cuando ya esta idea se empieza a concretar con más, por decirlo así, de modo más formal, sería en el año 1822, muy poco tiempo después de la independencia, en la época, no es cierto, del gobierno de Bernardo Keyes, llega este aventurero francés. Eso es un personaje en la historia del museo, un personaje muy particular, es muy particular. Claro, Juan José Daución Lavaicet, es un personaje, básicamente, era una especie de militar, pero socialité, explorador, en fin, que él había explorado Venezuela, las Antillas, tenía cierto conocimiento de Historia Natural, pero era más bien un viajero. Él conoce a José Miguel Carrera cuando José Miguel Carrera viaja a Estados Unidos a pedir apoyo para la independencia, se viene con él, pero después como que lo traiciona, pero al final, después vive un tiempo en Argentina, se viene a Chile, se contacta, ¿no es cierto?, con la ley de la época, con O'Higgins, y ahí, de algún modo, un poco, vende esta idea de que él es un gran naturalista y que Chile necesita, ¿no es cierto?, tener este conocimiento. Entonces, se hace un decreto, ¿no es cierto?, por el cual se le comisiona, ¿no es cierto?, a formar este museo, a explorar el territorio, porque no era simplemente formar un museo, no implicaba como llegar a un espacio y poner cosas, sino que primero había que explorar y conocer qué había. Entonces, se le encomienda esto, después Ramón Freire le renueva un poco toda esta comisión, pero durante todo el tiempo que estuvo en Chile prácticamente no hizo mucho de aquello, o sea, visitó algunos lugares, pero no hizo nada como de Historia Natural, más que, por decirlo así, visitar a las familias de élite, y también estaba muy metido un poco en la crítica política del momento, entonces se hizo de varias enemistades, en fin. Al final, de algún modo, no pasó mucho y... Mucho ruido, mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces y fallece el año 1829. Entonces, el tema es que un poco la idea quedó ahí y no pasó a mayores. Pero, sin embargo, ahí viene otro personaje, ¿no es cierto?, donde de ahí realmente cobra impulso, ¿no es cierto?, la idea de tener un museo nacional para nuestro país. Y esa sería la figura, ¿no es cierto?, del naturalista francés Claudio Gay. Este es de verdad, digamos, digamos, empezamos a decir. Sí, no, y él sí tenía más conocimiento. De hecho, él trabajaba un poco como ayudante en el Museo de Historia Natural de París, ¿no es cierto? Él hacía colectas, tenía experiencia, había hecho trabajos, publicado, entonces él ya conocía del tema. Él había viajado, ¿no es cierto?, en Europa, distintos lugares, él ya tenía experiencia de campo, había tomado clases con Cuvier, que era un profesor importante de paleontólogo, en fin. Entonces, él tenía cierto conocimiento del tema bastante importante. Y justo se da una ocasión, una oportunidad, de que había un otro, digamos, francés, que él estaba reclutando gente, profesores, para armar un colegio en Chile. Entonces, se dio esta oportunidad, él lo consulta, ¿no es cierto?, con la gente del museo y le dicen, sí, anda, porque una buena oportunidad, porque nadie conoce Chile. Básicamente, Chile es como ir a la luna, por decirlo de alguna forma. Entonces, todo lo que tú encuentres va a ser nuevo, nadie lo ha descrito. Entonces, más allá de algunas cosas que existían antes de la época de la Batemolina, Ignacio Molina, que fue una naturaleza en el siglo XVIII, ¿no es cierto?, básicamente todo lo demás era desconocido sobre Chile. Así que, para, ¿no es cierto?, Claudio Gai, él era un hombre joven, ¿no es cierto?, estamos hablando del año 1828. Era joven, ¿no es cierto?, él... Menos de 30 años, ¿no era...? Claro, menos de 30 años, entonces era la oportunidad de trabajar en un lugar nuevo, que nadie conocía, y hacerse un nombre por sí mismo. Así que él toma esta oportunidad, llega a Chile, empieza a hacer clases, pero al mismo, pero inmediatamente él empieza a ir a hacer expediciones, a colectar, a ir a distintos viajes, a conocer el territorio, ¿no es cierto?, las especies animales, botánicas, etc. Y no se sienta a tomar el té con las socialites de la época, digamos. Sí, sí, empieza eso. Entonces empieza a hacerse una cierta fama, empieza a ser conocido. Bueno, hay que pensar, en este momento Chile estaba en un periodo de consolidación política, ¿no es cierto?, entre los liberales, los tipeos, los pelucones, que al final termina, ¿no es cierto?, ganando el mando conservador, y ahí queda una figura muy importante, que es el ministro Diego Portales, ¿no es cierto?, que si bien no fue presidente, pero tuvo gran poder. Claudio Valle encontró un amigo poderoso. Sí. Y gracias a la gestión que hizo con Diego Portales, y ya que se había, de algún modo, este Juan José de la opción, ya había fallecido, en fin, y no había pasado nada, ahí le dice, ok, Portales dice, esta es la persona que necesitamos, y por lo tanto, ¿no es cierto?, en el año 1830 firman una especie de convenio, se le da un mandato para crear un museo, ya un gabinete de historia natural, y también un jardín botánico, etc. O sea, se le da un mandato de poder empezar ahí a colectar la naturaleza, ¿no es cierto?, y generar conocimiento sobre ella, por el territorio. Porque básicamente Chile, ¿no es cierto?, ya ha muy poco tiempo independiente, y había que conocer la historia, la flora, la fauna, y no solamente por un tema de la ciencia, sino que también, en esa época estaba el interés de poder conocer qué es lo que era Chile como país, como identidad, y también los recursos económicos que había. Eso también era un tema súper importante en la época, entonces, y Claudio Gay, de algún modo, fue la persona idónea para eso. Ahora, ¿no es cierto?, uno lo ve, o sea, en las fotos que tenemos de él, que son de edad más avanzada, se ve, por ejemplo, ahí sentado, ya un hombre mayor, en fin, pero en su época, él, de algún modo, ahí se ve una persona, o sea, más, por eso decir, de gabinete, pero él fue mucho, muy activo, fue como una especie de Indiana Jones chileno en esa época. ¿En serio? Sí, sí, de hecho, él, o sea, pasaba todo el tiempo explorando en el territorio, imagínate, desde que fue en 1830, empezó a viajar ahí, a ir a distintos lugares, en fin, y todo lo que él iba, de algún modo, explorando, conociendo, él se hizo también, tuvo otra figura clave, que fue muy amigo de él, que fue, ¿no es cierto?, Andrés Bello, y a este intelectual, ¿no es cierto?, Tenía buenos amigos, Claudio Gay, los amigos correctos tenía. Los amigos correctos. Entonces, ¿no es cierto?, este intelectual, él ha vecindado en Chile, él era uno de los editores del periódico El Araucano. Entonces, Claudio Gay le mandaba columnas, donde contaba sus exploraciones, todos los, digamos, no solamente las especies, sino que también todos los devenires de su expedición, incluso, ahí él subía a volcanes, ¿no es cierto?, iba a lugares hacia el sur, iba a explorar sectores donde estaban las comunidades mapuches, también, incluso, a veces tenía que arrancar de bandoleros, existían unos bandidos que eran los Pinchera, ¿no es cierto?, Como yo, que yo sí hice una teleserie. Ah, era una teleserie ficción, pero eran básicamente bandidos que todavía apoyaban la causa realista, entonces todavía estaban activos, más o menos, en esos tiempos, y él tenía que incluso a veces arrancar de ello, y tuvo ahí algunas experiencias medias complejas, pero era parte de la aventura, entonces, y muchas veces arriesgó su viga, en fin, entonces era todo un aventurero Claudio Gay, y eso le fue generando en la imaginación de la época muchos adeptos, ¿ya?, esto se hizo de muy buena amistad y una muy buena fama y reputación. Él, ¿no es cierto?, estaba, ya llevaba un par de años haciendo esto, pero él considera que, y pide recursos, ¿no es cierto?, al gobierno para ir a Francia, porque él necesitaba equipos, porque básicamente él, todo lo que hacía, lo hacía con papel y lápiz nomás, no tenía, por ejemplo, instrumentos para medir la depresión atmosférica, por ejemplo, la temperatura, no tenía ningún otro aparato, no tenía microscopio, no tenía prácticamente nada, entonces él pide ayuda, de algún modo, para ir a Europa, comprar instrumentos, y poder, de algún modo, hacer mejor su labor. Así que le... O sea, viene a la chilena, podríamos decir. Claro, claro. Entonces, él, básicamente, por ahí, por 1831, él viaja para allá, y el tema es que llega, ¿no es cierto?, está hasta un tiempo, y ahí empieza, se recontacta con su gente en el museo, en fin, ahí obviamente todo lo apoya, le dicen que lo que está haciendo es muy importante, en fin, recibe mucho estímulo, y empieza a conseguirse todos los equipos para volver a Chile. Él trató de buscar un ayudante, pero no lo consiguió, pero en ese viaje que tuvo Fletch a Francia, conoció el amor. ¿Cómo? Ah, perfecto. Claro, conoció una mujer de la cual se enamoró, y le pidió inmediatamente matrimonio. Así de una. Sí, de una. Como dos veces. Claro, porque él consideró, pero básicamente, porque, claro, ella igual tenía espíritu aventurero, en fin, entonces le dijo, ya, casémonos y vámonos a Chile. Y aceptó. Entonces... No es que sea, no era muy sedentario precisamente para ese Claudio de Valle. Siempre estaba muy... Así que... Ya, fue como que se pensó, se hizo, está bien, me gusta Claudio de Valle. Está bien. Así que llegó, después llega de vuelta a Chile, ¿no es cierto?, llegan todas instrumentadas en libros, en fin, y llega también con su esposa. Pero ahí surge también un tema, porque Claudio Gai, igual, más bien, más allá de, obviamente, una compañía, ¿no es cierto?, sentimental, también ella pasa a ser su ayudante de investigación. Y eso también es súper importante. Porque gran parte de los dibujos que conocemos de Claudio Gai, ¿no es cierto?, todas las ilustraciones de Vidas Silvestres, y, ¿no es cierto?, en Paisajes Nacionales, lo hizo la esposa. Es una compañera, más que una sociedad fue eso, más que una sociedad completa. No, no siempre fue, le dio el crédito, pero también fue parte muy importante de la labor de Claudio Gai. Pero ahí también surgieron problemas. Eran otros tiempos. Claro, ella estaba sola, ¿no es cierto?, en un país nuevo, no tenía mucha amistad, ella quería un poco socializar más, pero Claudio Gai pasaba puro viajando, pasaba puro viajando aquí y allá. Entonces ahí también surgieron tensiones, lo cual, al final, bueno, la historia no termina muy bien, claro, terminó un divorcio, en fin, y, claro, pero el punto es que, incluso tuvieron una hija que también, desafortunadamente, años después fallece. Entonces, Claudio Gai, básicamente, todas estas tensiones que tenía familiares lo llevan a que él, de algún modo, quería mucho Chile, ¿ya? Él, en su momento, y como una forma, hasta cierto punto, de salvar la familia, decide volver a Francia, y se va de Chile, se va ahí, entonces, en 1842. Pero él, lo importante es que alcanza, alcanza. Tato antes, justo a propósito de eso, que es la placa que tenemos a la salida del museo, tenemos una placa que, Claudio Gai es una carta, que le escribe a, creo que era Manuel Mon, no me acuerdo quién, no me acuerdo bien, perdónenme la mala memoria, pero es como su despedida. Bueno, de hecho, Manuel Mon, quien en su momento era ministro, todavía no presidente, fue uno también, otro de los aliados de Claudio Gai, fue amigo muy importante y confidente de Claudio Gai. Entonces, es importante destacar eso de que, si bien él se va de Chile, pero alcanza a generar una serie de exploraciones muy importantes del territorio, y además, él, en 1838, abre, por decirlo así, la primera sala de exhibiciones, que se transformaría en el inicio de nuestro museo. la primera exhibición del museo, que es del Museo de Nuestro Natural, y cómo eran esas exhibiciones, en qué consistieron esas, no creo que hayan sido crementas y fastuosas ni mucho, porque estamos recién partiendo. Claro, vamos a llegar a eso, muy pronto. fantástico. Vamos a llegar a eso muy pronto, pero lo importante es que, por lo menos, ahí comienza un poco este tema, ¿ya? cómo se de algún modo se genera este tema de la exhibición del museo, con ejemplares que él había colectado en todos sus viajes. Ahora, claro, gran parte colectó acá, pero también él colectó muchos, y se los llevó, cuando él se fue a Francia, también los llevó para allá, porque él también de algún modo quería que Chile fuera conocido en el extranjero, nadie conocía a Chile, ¿ya? Como embajador. Eso fue muy importante, y el resto de su vida, de algún modo, una vez que, más allá de su tema familiar, en fin, él dedica todos los años después de que vuelve, ¿no es cierto?, a Francia, se dedica a escribir sobre Chile. Básicamente, toda su carrera, incluso aunque se haya ido, le dedica a trabajar sobre su estadía en Chile, y ahí genera su gran obra, por decirlo así, su obra cúlmine, que fue la historia física y política de Chile, que fue una obra, imagínate, de 30 tomos, que son tomos grandotes, unos grandes volúmenes, desde 1844 en adelante, hasta como 1870, hasta muy poco años antes de su muerte. Entonces, fue una obra enorme, ¿no es cierto?, que básicamente son 28 tomos de texto, más, dos atlas, ya con mucha ilusión. El famoso, el deuda que nos pregunta mucho, la de Claude Eugensi, que es muy, muy, entonces, obviamente, fue su obra que siempre continuó un poco con el apoyo del gobierno, él cuando iba en chileno, a Francia, también siempre se unían con él, lo apoyaba, y siempre tuvo una relación muy cercana con muchas personas, y fue de algún modo, siempre ahí, tuvo este vínculo con Chile, a pesar de la distancia. Pero, básicamente, ese fue un poco el cómo surge este interés por la ciencia natural y que de algún modo atrae a mucha más gente. Ahora, lo que sí es importante destacar es que una vez que Claudio Gay, no sé si esto, se va del país, si bien él continúa trabajando y escribiendo sobre la historia natural de Chile, el museo, la sala de exhibición que él había abierto, un poco, empieza a caer un poco en, por decirlo así, en el abandono, en el descuido en el tiempo siguiente, ¿ya? Entonces, digamos, la década siguiente después que él se va, el museo, de algún modo, no crece tanto o, y empieza, de algún modo, a quizá, a caer un poco en el desorden en cuanto a sus colecciones, en fin, y los objetos que tenía. Y, y ahí es donde, de algún modo, también, entra una, una siguiente figura que, dentro de esta etapa del origen, que sería aquí, que marca todo el siglo XIX, y en ese sentido... Creo que sé de quién estás hablando. Ah, claro. Don Rulfo. Don Rulfo Filippi. Exacto. Que él, también, bueno, él, desde pequeño, en fin, también tiene el interés por la naturaleza, él, 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 hace también varios trabajos en Italia, sobre temas de malacología, publica, se hace muy famoso, se hace amigo, incluso, de Alexander Humbold, que fue un gran naturalista, ¿no es cierto? Sí, cuyo gusto está frente a nuestro museo en una placita. Que tiene ahí su gusto en el parque. Muy bonito. También, no me dejamos la corriente de fútbol. Entonces, ese era, de algún modo, él tenía ese contacto y tenía un cierto grado de amistad. Ahora, Filippi tenía toda su carrera básicamente hecha en Europa, él trabajaba en la escuela politécnica de Kassel, ahí enseñaba, si bien él había estudiado medicina, pero le gustaba más la ciencia, lo que era, por decirlo así, la historia natural. Pero sucede en temas políticos en Europa, ¿ya? En el año 1848, ¿no es cierto? Ya él estaba, no sé, tenía casi 40 años, ya tenía, o esposa e hijo, ya era, por decirlo así, era un hombre de familia. Un hombre de familia. Era un hombre de familia. Él, de algún modo, su idea igual, política, eran más liberales. Y en ese año, en 1848, ocurrió una especie de estallido social en Europa. Claro, donde básicamente surge una serie de rebeliones liberales antimonárquicas, las cuales desafortunadamente terminan muy mal, donde vuelve un nuevo, por decirlo así, triunfa un poco el conservadurismo, y dentro de eso, Rodolfo ve un poco amenazada su libertad. Entonces, de algún modo, teme por él y por su familia, por ser arrastrado, en fin, hay un tema, de algún modo, que lo deja en una situación muy compleja. Ahora, su hermano, su hermano Bernardo, era un marino, ¿ya? Era un marino que había navegado por casi todo el mundo, en fin, y de algún modo, él ya, cuando estuvo, pasó por Chile, le gustó el lugar, y se había, ya había empezado a trabajar para el gobierno, para temas de colonización, para, de algún modo, traer inmigrante europeo al territorio nacional. Entonces, de algún modo, gracias a quien el hermano le dice, mira, para que pueda, de algún modo, salvarte esta situación muy compleja, ¿por qué no te vienes para Chile? ¿Ya? Yo aquí, igual, te puedo ayudar ahí a integrarte un terreno, en fin, y ahí, porque es la mejor opción, entonces... que él lo iba a ir a buscar a Chile, vos estás lejos. Claro, o sea, digamos, Filippi, a diferencia de Claudio Ibai, que él, lo vio inmediatamente con una oportunidad para, Filippi fue más bien bajo las circunstancias que lo llevaron a... ¿Va a salir del paso más bien? Claro, va a salir del paso, pero sí, entonces él llega en 1851 a Chile, ya, llega a la zona de Valdivia, y ahí, donde está bien muchos otros, no es cierto, colonos alemanes, en fin, que estaban comenzando a la migración en esa época, y ahí se sienta en una hacienda, en la zona de San Juan, y el tema es que él, ahí empieza, no es cierto, a desarrollar una vida, pero empieza a hacerse, no es cierto, de nueva amistad, en fin, y había un científico polaco que estaba, que se llamaba Ignacio Domeico, ya, que él, básicamente, era como geólogo, y había hecho, también, exploración importante, no es cierto, de la geografía nacional, y se hacen, establecen una, amistad, y sería con Ignacio Domeico, cuando, con el que hace la primera, visita al museo, ya, y como, primero llega como visitante, como un turista, ah, como un visitante cualquiera, que pueda llegar hoy día al museo, ah, exactamente, entonces llega, pero básicamente, la impresión que le dio, fue bastante mala, de hecho, por ahí, él mismo dice que, era un popurrí, desde todo, donde tenían, animales de varias cabezas, cosas sin clasificar, pinturas, como adro, pol, o sea, estaba todo sucio, en fin, como que, no le dio muy buena impresión, el escenario, no le dio buena impresión, sí, sí, y él, de algún modo, pero esa fue su primera impresión, pero, gracias a la gestión de un poco de Domeico, y otros amigos que hizo, en 1853, logra establecerse como el nuevo director, ¿ya? Ahora, para Filipe, buenos amigos, sí, 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 al final, hay un tema súper importante, y de hecho, lo ha tratado la autora Pace and Shell, que es una investigadora inglesa, que donde, donde muchas, muchas de las ciencias en el siglo XIX, y las ciencias naturales, tuvieron, tuvieron mucho que ver, de algún modo, con todas las relaciones sociales establecidas entre los científicos, esta comunidad que era bastante pequeña, pero de algún modo, su nexo, y contacto, y comunicación, fue fundamental en su quehacer, eso también hay que destacarlo, entonces, básicamente, ahí, él logra eso, ahora, pero para Filipe también, la vida no era fácil, hay que pensar de que, él llega, y pocos meses después de que había llegado, se entera de la muerte de su hermano, de Bernardo, Bernardo, que estaba, él, había sido nombrado gobernador de Punta Arenas, y por ahí, bueno, obviamente, toda colonización siempre genera conflicto, ¿no es cierto?, sobre todo con las poblaciones indígenas, lo cual, obviamente, no fue la excepción en la zona de Punta Arenas, y en uno de esos, de algún modo, por decirlo así, conflicto, ahí fallece Bernardo, y eso también fue un golpe para su hermano, pero de algún modo, él igual, él quiere, o sea, se mantiene en Chile, y de algún modo, sigue adelante su vida, y en este caso, el museo, se transforma un poco en su vida, en su misión personal, y eso, y eso hace que él lo lleve, de algún modo, a generar, o sea, el museo Renace con Filipe, por decirlo de alguna forma, el museo que si bien ha sido creado por Claudio de Ogay, había decaído, pero Filipe le da todo un segundo aire, que es básicamente el impulso, que nos lleva hasta el día de hoy, por decirlo así, y en ese sentido, claro, viendo que viene como un cambio de mano, con Filipe, que, bueno, más que un cambio de mano, claro, ¿cómo se, viene también como una interpretación nueva, del mundo natural y cultural, que se veía en Chile, porque también, él tenía otra mirada, digamos, y como es una violeta tan influyente, cómo la veía él, cómo se plasmó también en el museo mismo. No, sí, mira, vamos a llegar al detalle de las interpretaciones, pero, por ejemplo, lo que sí es la nueva, o sea, la nueva mirada de Filipe un poco, que eso es súper importante, es que él le da mucho más eficaz de la taxonomía, ¿ya? O sea, él también es un explorador, también él hace un viaje importante del cierto Atacama, ¿no es cierto?, en el medio del siglo XIX, financiado por el gobierno, él también es profesor del Instituto Nacional, y escribe un libro también para enseñar, para la enseñanza, pero más allá del educar o explorar, lo importante para él era la clasificación del mundo natural. Entonces, él, si bien él también hacía estos viajes, pero para él la pega principal era la de gabinete, entonces eso es súper importante. Pero, pero de algún modo, él genera esta nueva consolidación, este nuevo aire al museo. Ahora, con respecto al museo en sí, y un poco la pregunta que tú me hacías delante de las exhibiciones, ¿no es cierto? Claro. Hay que entender de que de algún modo los museos en el siglo XIX, era una etapa, por decirlo así, como bien, sobre todo en un museo de historia natural, una etapa de consolidación, ¿ya? La historia de los museos de algún modo parte, muy antiguo, ¿no es cierto?, en el Renacimiento, pero parte de un modo bastante, por decirlo así, poco sistemático, ocuparte con estos cabinetes de curiosidad, el que quieras. Es como métale nomás, métale nomás, métale nomás. Sí, exactamente, básicamente, familias a veces aristocráticas, que podían tener contacto con mercaderes, que viajaban a otras partes del mundo, lugares lejanos, que traían cosas, animales, objetos de cultura exótica, en fin. Rarezas. Rarezas, y los ponían en habitaciones, para ser observados. Pero entonces, pero toda esta acumulación de objetos, que sin mayor orden, empezó a generar un atractivo, y de algún modo también, poco a poco con el tiempo, un énfasis en lo que es la clasificación de estos objetos, tanto de naturales como culturales. Entonces, así lo hicimos. Perdón, que tú me dijiste que antes, y eso bueno, lo hemos visto, que había, no sé, perros con dos cabezas, o ovejas con seis patas, no sé, bueno, eso genera algún interés, digamos, pero no es lo ideal, no sé. Claro, eso es interesante. Eso es lo que había en ese momento, digamos. Claro, todavía para el siglo XIX hay una tensión entre esos dos mundos. El siglo XIX es el siglo de la ciencia, ¿ya? Entonces, donde de algún modo, todo el tema de la taxonomía animal, que igual ya venía un poco de antes, pero donde básicamente, empiezan, la gente empieza a buscar leyes naturales, empieza a generar formas de clasificar el mundo natural, ¿no es cierto?, en lo que sea de familias, de género, especies, empieza con todo este tema rígido de clasificación, eso de algún modo era como el correlato científico, pero eso, de algún modo, todas esas formas nuevas, coexistían, y todavía, de algún modo, convivían con este otro mundo, con la idea del asombro, ¿ya? Con la idea de mostrar cosas que la gente nadie había visto, o que de algún modo apelaban un poquito al morbo, como por ejemplo, los famosos animales que ya mencionábamos, ¿no es cierto?, con dos cabezas, o más de una extremidad, en fin, que son parte también de quienes hay, porque se llama la monstruosidad, en fin, pero que... Un freak show, ¿cómo lo decís? Un freak show. Claro, claro, entonces esa tensión todavía estaba presente, todavía había un, hay un, una especie de tema no superado, pero de algún modo, pero reflejada también en el avance de la ciencia en la época, y eso también, y no solamente, digamos, animales que tuvieran aspectos especiales, pero también estaba el tema de la idea de lo exótico, ¿ya? De traer cosas de lugares, ¿no es cierto?, lejanos, que nadie había visto en persona, y también ponerlo ahí, lo cual también daba esta cuenta de fascinación por los foráneos, pero también una forma de cosmopolitanizar, ¿no es cierto?, el museo, y entonces, por ejemplo, el comprar una momia egipcia, más allá de que Filippi se dedicara a un estudio de la egiptología, era más bien un poco para eso, para darle un carácter más mundial a las colecciones del museo, o las colecciones geográficas de Polinesia, en fin, de África, era como un poco eso, de que si bien estábamos, no estábamos en Europa, en los centros de poder colonial, pero de algún modo igual se generaba esta idea de ver el mundo, ¿ya? Igual llegaban cosas. Claro, claro, entonces eso también era parte un poco de la forma de representar el pasado, ahora, para que le interese, gran parte también, si quieren ver un poco cómo era la forma de exhibición en la época, puede, no es cierto, consultar la... La tenemos, la guía, vamos a poner un link de esa guía, que la tenemos digitalizada, lo vamos a poner para que la gente lo pueda leer, vamos a ponerlo en la descripción del video. Sí, pone esa guía y van a poder ver un poco cómo eran los distintos, no es cierto, formas de exhibir, donde básicamente, porque hay que mencionar que este museo era el Museo Nacional, era el museo de todo, ¿ya? Digamos, el Museo Nacional de Historia Natural es algo que de algún modo se empieza a configurar, un poco después, pero en ese momento, si bien el fuerte en este natural, pero también convivía con temas de historia, de historia colonial, con pinturas, con temas de artesanía, o sea, con muchas otras cosas, colecciones militares, que no eran de algún modo, no tenían mucho que ver con el museo, pero era, era de algún modo el museo que era para todo, después empezaba una subdivisión de museos, pero durante el siglo XIX principalmente, era donde todo lo que de algún modo se consideraba importante o valioso de resguardar, llegaba acá. Bueno, ahí tenemos, en la imagen de la GAMIA estamos viendo fotografías ahí de las exhibiciones antiguas, yo reconozco, por ejemplo, en la de la esquina, la foto de arriba de la derecha, esa es la biblioteca actual de la Guatemala, de Molina, pero ahí vemos que está siendo usada con otros fines. Claro, también, la exhibición de la biblioteca también servía un poco para exhibir colecciones de casos arqueológicas. Ahora, eso, con respecto también a otra de las preguntas que tú, no es cierto, me hacía de cómo, de algún modo, cómo estas exhibiciones generaban interpretación, en términos de conocimiento, ¿ya? ¿Cómo vemos el mundo? O sea, ¿cómo vemos el mundo natural y cultural? No nos va a ir hablando de eso, pero tengo una idea bien particular. Sí, eso, digamos, algo habíamos un poco adelantado de que el fuerte, ¿no es cierto?, era la taxonomía, ¿ya?, el clasificar el mundo natural, el clasificar, ¿no es cierto?, las cosas, pero también hay que pensar que en el siglo XIX era una época en que todavía la Iglesia tenía un poder muy fuerte, entonces mucho de esta clasificación un poco, era la, por decirlo así, la clasificación de la obra de Dios, ¿ya?, como se consideraba un poco, había, todavía no había una separación, una secularización de la sociedad, todavía el mundo natural, no se consideraba algo separado o ajeno un poco a las creencias religiosas del momento. La creación divina. La creación divina. Entonces, ahí hay una tensión súper importante, porque si bien, digamos, pensando en la fauna del presente, ¿ya?, ya, digamos, había un sistema mucho más, por decirlo así, científico de cómo ordenar la especie, en fin, pero el problema era cuando se explicaba de cómo una especie cambiaba, ¿ya?, ¿por qué, por ejemplo, tenemos animales fósiles, un registro fósil, que de algún modo se parece a especies actuales, pero, pero básicamente ya no existen, ¿ya?, ¿qué pasó? ¿será que las especies de ahora son mutas, son, por decirlo así, mutaciones de las especies antiguas, ¿hay una secuencia, o son dos cosas totalmente diferentes? Entonces, eso es algo súper importante, que, bueno, en su momento, ¿no es cierto?, Darwin, ¿no es cierto?, cuando él creó la teoría de la evolución un poco, y el principio de la selección natural, él, básicamente establece mecanismos naturales, por el cual las especies van, ¿no es cierto?, generando cambios, ¿ya?, y por lo tanto las especies actuales derivan de especies antiguas, pero eso, de algún modo, fue considerado un sacrilegio, ¿ya?, fue algo que no fue aceptado, porque de algún modo se consideraba que desafiaba la idea de la creación divina, etc., y en nuestro museo en particular, mantuvo hasta el siglo XX, hasta el principio del siglo XX, básicamente una explicación basada más bien en otro precepto, que era el catastrofismo, ¿qué significa eso? Estamos en estado de catástrofe, así que parece que es adecuado. Sí, pero básicamente implica que, si hoy en día hay especies extintas, es por ciertas catástrofes que sucedieron, que las hicieron extinguirse, y la principal catástrofe bíblica que existe, y que habla de tanto, digamos, seres humanos como animales que de algún modo desaparecen, es el famoso diluvio universal. Ah, el del Arca de Noé. Claro, porque al final, según la Biblia, de algún modo, todas las especies actuales son las que se salvaron en el Arca, ¿cierto? Sí, el Arca la lleva. Exactamente, y todo lo que no, de algún modo, se extinguió. Entonces, la sala, por ejemplo, de fósiles del museo, hasta el principio del siglo XX, que se llamaba la sala de animales antediluvianos. Claro, básicamente, todos los fósiles eran los animales que existieron antes del diluvio. Y esa era la explicación oficial, de algún modo. Entonces, solamente a principios del siglo XX, se empieza a adoptar muy, muy así, tímidamente, el tema de la evolución y la teoría de Darwin. De hecho, el mismo Filippi, incluso mucho antes, en 1866, cuando él publica este libro de los elementos de historia natural para la, algo más, institución nacional, él habla de que existen distintas teorías que explican el cambio, él habla de catastrofismo, y habla de que existe una teoría, ¿no es cierto?, que tiene que ver con ese tema un poco de la evolución. Pero, Darwin, o sea, Filippi la plantea como una de las posibilidades más que existen, pero él, pero él no, pero que él no se adhiere, ya. Pero incluso el Avela mencionaba, que él dijera que de algún modo no era lo que él creía, también le trajo mucho crítica en la época, sobre todo de sectores más conservadores. Entonces, Filippi nunca, 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 de algún modo, abiertamente, tampoco, él se expresó en favor de la teoría de la evolución. Se arropó un poquito, y se fue despacito por las piedras, podemos decir. Claro, porque hay que pensar que el museo este natural es un museo de gobierno, y la separación final de estabilidad en Chile se dio en 1925, en esa construcción. Entonces, hay que todavía, si bien había muchos sectores anticlericales, liberales, pero todavía había una pugna, y fue un tema que también fue parte de la historia, no solo de Chile, sino que del mundo en el siglo XIX. Así que eso también es muy interesante. Y esto es un poco más o menos con el mundo natural. Pero ahora, con respecto a lo que se consideraba como las antigüedades humanas, ¿ya? Por decirlo así, los objetos hechos por, no es cierto, hechos en el pasado, que constituyen cultura material, es interesante porque, de algún modo, claro, muchos de estos objetos, originalmente, llegaron por donaciones, gente que a lo mejor hacía una excavación en el campo, y encontraba alguna vasija, una pipa, ¿no es cierto?, algún esqueleto, en fin, del pasado prehispánico, de repente, algunos de ellos consideraban que era importante y lo llevaban al museo, pero lo llevaban más bien como una antigüedad, como una curiosidad, sin un mayor énfasis científico. Pero sin embargo, también el siglo XIX, una época en la cual, de algún modo, toda esta cultura material, y también es un fenómeno mundial, empieza a dar origen a nuevas narrativas sobre el pasado, y en el caso, por ejemplo, sobre todo de Latinoamérica, ¿no es cierto?, las principales narrativas históricas, escritas, comienzan un poco con el tema de los españoles, ¿no es cierto?, desde algún modo, llegan los españoles que empiezan estas crónicas. Pero, ¿qué pasó hacia atrás? Hace los tiempos, por decirlo así, previos al contacto, a la conquista, no se conocía mucho. Entonces, de algún modo, esta cultura material, estos objetos, empiezan a generar esta idea de relatos de cómo había sido la humanidad antes, antes de que, de algún modo, tuvieran estos registros escritos. Entonces, eso también abre toda una nueva forma de conocimiento que iba más allá de la historia, más allá de lo que decían las crónicas. Así que eso también fue súper importante y también parte de esta época. Pero, digamos, sin embargo, habiendo dicho eso, también un poco la forma de describir ese pasado estaba mediada también un poco por los prejuicios de la época, ¿ya? En el sentido de que también el estudio de ese pasado, de ese pasado prehispánico, no era simplemente, no siempre se consideró como el estudio de nuestra sociedad, sino que muchas veces el estudio de un otro y un otro que se consideraba como más primitivo, como menos avanzado. Porque la paradoja que sucedió acá en Chile, y no solamente en Chile, sino que en muchas partes, es que, si bien, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el darwinismo al mundo natural fue súper rechazado, en fin, por este tema evolutivo, pero sin embargo, para aplicarlo a la sociedad, era como obvio. O sea, como que, para mucha de la gente de la época, y que sobre todo que la élite que se consideraba como parte de una cultura occidental europea y no tanto como herederos de una cultura indígena, para ello era casi natural de algún modo que los pueblos indígenas eran más primitivos, ¿ya? Y que de algún modo eran menos evolucionados incluso que la sociedad contemporánea. Entonces, hay un tema que el evolucionismo social de algún modo permeó mucho más fuerte que el evolucionismo biológico y que también refleja un poco eso. Ahora, gran parte también de las discusiones de la época en torno al pasado prehispánico tenían que ver con determinar como una especie de estado de avance de los pueblos indígenas bajo este esquema evolutivo donde la idea era que la humanidad había pasado por cierta etapa por decirlo así unilineales tanto de la edad de piedra, ¿no es cierto? La edad del bronce, la edad de hierro, en fin. Entonces, gran parte de la investigación de la época era determinar hasta qué estado de avance habían llegado, por ejemplo, los indígenas en Chile y en el resto del continente. Así que esa era un poco la investigación, poner de algún modo los indígenas de Chile dentro de este esquema evolutivo social. Así que eso también es un poco de las paradojas que tenemos, ¿no es cierto?, en las formas de explicar. Ahora, pero lo importante de algún modo es que la cultura material fue súper importante para llegar a esto, a estas conclusiones y no solamente la cultura material de Chile, sino que también el, por ejemplo, el entender la cultura material de otros grupos culturales como por ejemplo el caso del Inca permitía generar ese contraste, que por ejemplo todas las expresiones culturales de época Inca que existieron en Chile permitían también generar el contraste con de algún modo esta idea del estado de avance de los grupos locales, ¿ya? Entonces, permitía generar todos estos debates, en donde sobre todo en ese sentido tener colecciones extranjeras, o como por ejemplo el tema de colecciones de Perú, servía como una especie de punto de referencia para ver cómo se habían situado los indígenas en el territorio nacional ya sea en el norte o en el sur en comparación a ellos que se consideraba un poco como los que habían llegado a un estado un poco más avanzado de acuerdo a los criterios del momento. Así que esa era un poco de las formas que existían de interpretar ese pasado. Tú también me habías preguntado sobre el museo, ¿no es cierto? de dónde había de algún modo cuando había comenzado esta exhibición. Claro, el inicio de los primeros momentos del museo, ¿cómo eran esas exhibiciones? Bueno, ahí vimos unas fotos, pero ¿cómo era? Sí, eso también dentro de eso es importante destacar que de algún modo todas estas exhibiciones, por ejemplo, muchas de las fotos que hemos visto acá ya de algún modo sucedieron en el edificio actual que tenemos. ¿Ya? Pero espérate, pero en lo que eso lo sabemos, digamos que el museo no siempre estuvo en la quinta normal, como hoy día lo podemos ver, o por lo menos hasta antes de la cuarentena lo podíamos ver ahí. Pero, ¿dónde partió este museo? Sé que este edificio es posterior, pero ¿dónde comienza? Claro, ¿dónde tiene que ir la gente? El museo originalmente comienza en el centro de Santiago, ¿ya? Habíamos dicho que la primera exhibición, ¿no es cierto?, comienza en 1838, la que hace Claudio Gai, y en el principio comienza en la sede de actualmente un museo amigo, el museo, donde está hoy en día el Museo Precolombino. De hecho, ese edificio es el edificio de la Real Aduana, un edificio de época colonial española, pero ahí básicamente fue el primer lugar donde se habilitó una sala de exhibición del museo, que ahí duró básicamente un año nomás en ese lugar. ¿A poco? Sí, poquito, pero después de 1939, tanto el museo como la Biblioteca Nacional se trasladan a un edificio que estaba en la esquina suponiente de bandera con un catedral, que hoy en día es más o menos donde están los patios del antiguo Congreso Nacional, ¿ya? Ah, ya. El museo estaba un poco más o menos como detrás de la iglesia de la compañía, que fue una iglesia que, bueno, ahí podemos ver en la foto que está ahí, esa iglesia se incendió en 1863, que ahí murió muchas personas. El museo estaba atrás y ahí, bueno, el museo se salvó, afortunadamente ese fue también un momento complejo, porque, claro, el museo estaba prácticamente detrás, pero afortunadamente el museo no es afectado por ese incendio y se salva. Pero el museo, como estaba en el segundo piso de este edificio, porque el primer piso era la biblioteca, no tenía mucho espacio, tenía más bien una sala de exhibición y otra sala que era como la oficina del director, más el taxidermista. Entonces estaba todo un poco como, no había espacio para crecer ni para guardar la colección. No había mucho que hacer, digamos. Claro, entonces el asunto es que empiezan, cuando empiezan a llegar nuevas colecciones por exploraciones, por donaciones, empiezan a necesitar un lugar un poco más espacioso, pero lo primero que las gestiones de un poco que hace Filippi, primero le logran dar un depósito secundario, más que un nuevo museo, en el famoso edificio de las cajas, que era donde hoy en día está Corredos de Chile, en la Plaza de Ángel, y ahí estuvo otro pequeño espacio que era como para guardar colecciones. Después, eso se traslada en 1868 a la Universidad de Chile, que también se le habilita un espacio ahí para guardar colecciones. Oye, pero, el problema era... ¿De un lado para otro el museo? Pobre museo. Ese era el problema, entonces, y eso obviamente generaba complicaciones en términos de deterioro de las colecciones, pero también robos. De hecho, en el edificio de la China en 1870 hubo un robo súper importante de una colección arqueológica que también nadie lo vio, por eso se enteraron ya de cuando estaba de algún modo todo perdido. Entonces, era un tema súper complejo y Felipe siempre estaba pidiendo que le dieran ya un lugar definitivo y más grande para el museo poder crecer y albergar una buena colección y como de algún modo como se debía. Y en eso, bueno, surge paralelamente a esto una nueva oportunidad en el sentido de que en 1870 ya el gobierno de Chile hace una gran exposición internacional. La exposición internacional en esa época eran también bastante comunes, ¿no es cierto?, importantes para mostrar un poco lo mejor de los países, ¿ya? Y no solamente mostrar lo propio sino que también atraer exposiciones de otros países para dar una idea del progreso de la época, mostrar lo mejor en maquinaria, en producción agrícola, en producción industrial, en fin, en bellas artes como para de algún modo dar cuenta del estado de la civilización por decirlo de alguna forma de acuerdo a los criterios del momento. Entonces, Chile no quería quedar afuera de estas exposiciones y se convoca ¿no es cierto?, esta exposición en 1875 la cual se hace en el parque de la quinta normal que la quinta normal era un establecimiento ¿no es cierto?, de por decirlo así experimentación agrícola, ¿ya?, que era muy importante, en fin, pero como era tan grande y estaba por decirlo así cerca del, si bien estaba un poco en la periferia del centro de Santiago pero igual relativamente cerca. No estaba tan lejos. Claro. No estaba tan lejos. Se elige como un lugar porque tenía espacio y se podían construir edificios porque no solamente se construye en nuestro edificio sino que se construían muchos otros galpones que albergaron maquinarias, ¿no es cierto?, albergaron maquinarias y objetos de industria, etc. Entonces esta exposición ¿no es cierto?, que vinieron muchos países fue súper grande, apoteósica, en esta misma exposición se construye también la laguna y no solamente esa sino que había otra atrás también del museo que ese ya no existe. Ah, se secó. Claro. Entonces solamente queda, ¿no es cierto?, hoy en día de eso queda el museo, la laguna, pero todos los otros pabellones anexos ya no están pero hubieron muchos otros más para la exhibición. Ahora, la exhibición duró un año solamente y por lo tanto una vez que se acabó el edificio quedó sin uso y ahí gracias a la gestión de Filipe y además que Filipe igual había participado bastante en la exposición, había sido jurado y había hecho ahí varios temas sobre todo desde las exposiciones de países extranjeros y el tema es que logra conseguirse que le den el edificio para el museo lo cual fue un logro gigante. Gran gestión, por eso sí que es gestión. Que de hecho es lo que hasta el día de hoy no ha marcado, o sea, seguimos teniendo el mismo edificio. Hasta el día de hoy le tenemos que dar la gracia a Filipe, digámoslo. Así es. Ahora, lo que sí que a Filipe no le dan el edificio completo, le dan... No todo puede ser bueno en el principio. Claro, o sea, si bien, igual un ala, sobre todo el ala poniente, queda, el poniente queda para la escuela de agricultura, pero todos estos edificios ya era un avance enorme. Igual era mucho más de lo que claramente de los cuartos que había ocupado en las épocas preferitas, bastante más. Bastante más. Pero, pero todo tiene siempre un pequeño pero. Con letra chica. Con letra chica, un edificio, pero todavía, pero el edificio estaba, después de la exposición, quedó un súper mal estado. Estaba todavía lleno de cosas de la exposición, estaba sucio, como el edificio lo hicieron súper rápido para la exposición, se llovió un montón, tenía gotera, tenía varios desperfectos que Filippi tuvo que invertir mucho dinero, y además que también, imagínate, trasladar todas las colecciones que ya tenía muchas acumuladas, traerla acá, que en ese momento no es como que las trajeran en un camión, tenía que traerla, no es cierto, en la lombo de reta, en un caballo, en fin, en un carro. Fue también un tema no menor, y el tema es que al final tuvieron que pasar dos años en el cual el museo estuvo cerrado para que recién él pudiera acomodar todo y reabrir el museo. Para organizar el asunto. Claro, entonces, si bien se lo dieron en 1876, sería solo hasta 1878 donde vimos, no es cierto, ese catálogo de esa exposición. Ah, sí. Y esa es la gran reapertura del museo, básicamente, ese catálogo es de la primera exposición que se hace en este edificio. Perfecto, la primera exposición ya como la gente, así bien organizada, bien hecha. Así es. Oye, a propósito del año que mencionaste, en 1878, hay un tema con el museo, para gente que sabe la historia, y nos llegó una pregunta por redes, que es, ¿para qué se usó el museo durante la Guerra del Pacífico? Porque, yo sé que tiene una historia, pero obviamente te voy a dejar contar la historia a ti, pero, ¿cuál fue el papel del MNHN en la Guerra del Pacífico? Bueno, el museo, ¿no es cierto?, durante la Guerra del Pacífico, a ver, el museo era un edificio público, ¿no es cierto?, un edificio público, si bien se le había dado, ¿no es cierto?, al museo, pero, de algún modo, siempre, eventualmente, sobre todo el salón central del museo, siempre fue un lugar que, que de algún modo, si el gobierno no necesitaba, igual lo pedía para otras cosas, ¿ya? Entonces, sobre todo en la época de la Guerra del Pacífico, que fue, ¿no es cierto?, un evento muy relevante, y que, básicamente, generó, obviamente, una gran cantidad de heridos, ¿no es cierto?, y víctimas, y todo eso, se necesitan espacios grandes para atender a los heridos, entonces, hay dos solicitudes que se le hacen, de algún modo, a Filippi, para que disponga, sobre todo, del salón principal del museo y otras dependencias cuantiguas, para lo que es la atención de los heridos, generando lo que sería un hospital de sangre, entonces, básicamente, de lo que tenemos en el archivo, tenemos dos documentos, uno de 1879, que justo, que es de noviembre, como cuando sucede la batalla de Tarapacá, ahí se le pide como un poco por primera vez para ese uso, y después el siguiente sería en 1881, que sería más o menos la fecha de la batalla de Lima, entonces, en esas dos ocasiones, el museo, de algún modo, pasa a prestar ese servicio de, de algún modo, ser una especie de hospital de campaña, ¿ya? Ahora, es interesante el museo, ¿no es cierto?, si bien tuvo esto, ha tenido todo este uso, en fin, a través del tiempo, el museo también ha ido cambiando, el museo, hoy en día, la fachada actual que tenemos en nuestro museo, no es la misma que tenía en el siglo XIX, ¿ya? Porque también eso es parte también de la historia de, sobre todo, de catástrofe que ha tenido en el país, los terremotos, ¿no es cierto?, que debilitaron la estructura, el terremoto de 1906 lo dañó bastante, después hubo otros de 1927 que también lo dañó, y de ahí se generan cuando ya, la época, muy posteriormente, en el siglo XX, la época del HACCAM, un gran plan de remodelación que termina generando un poco la fachada actual, ¿ya?, que data como desde 1929 en adelante. Entonces, hoy en día, lo principal que tenemos del museo, en términos arquitectónicos, de esa época, sería el salón central, mientras que gran parte de, por lo menos, la fachada norte, la fachada principal, es como de 1929 al 32, y el resto, por ejemplo, de los segundos pisos de la, de, de la fachada poniente y oriente, una parte es del año 20 y la otra ya del fin de los 60. Entonces, también el museo es un poco, responde a los tiempos y a los desafíos también de la transformación de uso de espacio, de crecimiento y de las catástrofes naturales. O sea, como que, perdón, que me quedo dando vuelta, el lazarado central sería como el lugar donde está como más la historia completa, desde un principio, se conserva la... Es el, es el único lugar que Filippi reconocería. Ah. Porque el resto ha cambiado, digamos, ya, construcciones de otra época, se han ido reconstruyendo, pero el salón central sería, porque Filippi si estuviera ahí, diría, oh, sí, estoy en el museo de Toronto, por lo menos desde su tiempo. Lo haríamos sentir en casa en todo caso, pero ya, está bien. Ahora, ahora, ah, volviendo también a estos cambios de uso del museo, es interesante destacar que, sobre todo, a Filippi, ¿no es cierto?, más allá de este uso de la guerra, siempre le pedían parte del edificio, a veces, no solamente para esto, sino que también a veces para una graduación, para una fiesta, un baile oficial, en fin, pidiendo a veces el museo para otros, quienes eran... Para los carretes. Para los carretes. ¿Ah? Para los carretes, digamos, de sociedad. Claro, sí, de sociedad, y el tema es que, y eso implicaba que tenía que correr, colecciones, que tenía, sacar cosas, después, y limpiar, entonces, siempre era complicado, entonces al final, una solución científica y práctica, fue también poner la ballena en el centro. Mira, la greta, la ballena greta, bueno, ahí la vemos en su juventud. Claro, que básicamente, si bien en 1889 la ballena se tomaba en la costa del praíso, pero no sería hasta 1895 que se ponen en el salón central, y de ahí nunca más se lo pidieron, así que ahí por lo menos... ahí se perdió todo el espacio para el baile, claramente. Así es, así es. No se pone... No, me parece. Bueno, y bueno, dentro de esta historia un poco también para ir ya terminando un poco... se nos está acabando el siglo ya, se nos está acabando el siglo, entonces... Se nos está acabando el siglo. ¿Cómo, cómo, 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 porque vemos que, bueno, desde que inició el museo, en 1830 hasta ya, fines del siglo, ya había una evolución, han pasado muchas cosas, ¿cómo, cómo termina el siglo el museo? ¿Cómo ya empieza a encarar el siglo XX? Después de tanto, tanto cambio, tanta, tanta modificación, tantos personajes, historias, leyendas. Hay que pensar que, bueno, uno de los, no sé si esto, el museo nace en el siglo XIX, y ahí, básicamente, fuera desde el inicio de CAI, el gran director del siglo XIX fue Filipe, que estuvo hasta 1897, desde 1853, estuvo 44 años como director. 44 años, el que además ha estado como director en el museo, el director más logido en el cargo. Así es, entonces, básicamente, él, él, es como que, es quien consolida la institución, ¿ya? no es el fundador, pero es como el que la consolida y le da la importancia que tiene, porque Filipe, él, ya finalizando el siglo, cuando jubila, que jubila también, imagínate, ya tenía como 89 años, o sea, estaba ya, una edad bastante avanzada, él había generado redes internacionales con otros museos, redes de intercambio, él, no todo lo que, por ejemplo, muchas cosas que llegaban de afuera, él también llegaban porque él intercambiaba con ejemplares chilenos, él hacía colecciones para el museo, colecciones para intercambiar, eso hacía que las colecciones chilenas fueran conocidas en todo el mundo, él publicaba en Chile y publicaba en el extranjero, ya había una red de naturalistas que conocían de la ciencia que se hacía en Chile, de algún modo llevó el museo a un estatus internacional, lo cual fue súper importante en esa época, considerando obviamente que los medios eran mucho más limitados que los de hoy, pero a través de cartas, correspondencias, comunicación, generó toda esta vasta red de contacto donde todos los naturalistas lo conocían, o sea, todos sabían de él, Darwin sabía de Filippi, por ejemplo, entonces era algo súper importante, ahora, si bien Filippi nunca se llevó muy bien con Claudio Gay porque había una cierta rivalidad, pero más allá de eso, generó una gran amistad con muchos de los naturalistas y él, de algún modo, lo que hace es que entrena a su hijo. Filippi también tuvo una vida un poco trágica porque pocos años después de haber llegado a Chile se le muere también la esposa. Uy, pero qué mal. Y de los diez hijos que tuvo, solo dos le sobrevivieron a su muerte. Entonces, incluso a un hijo se le murió en la guerra franco-prusiana, en fin, pero el asunto es que Federico fue un poco el hijo que fue su continuador. Él desde pequeño lo entrenó en el tema como naturalista y cuando, y era de algún modo lo acompañaba de alguna exploración en fin. Era como su regalón. Claro, cuando jubila, que el hijo ya tampoco, digamos, no estaba en una edad muy joven, por decirlo de alguna forma, él asume el cargo del papá como director. Y continúa un poco también la misma labor, de algún modo, entre la jubilación de Filippi, que sería en Filippi jubila, igual, de algún modo, desde la casa sigue publicando y sigue más o menos siempre con su mente en el museo. Pero Federico continúa un poco la misma labor, la misma red internacional y contacto y continúa un poco también manteniendo ese estándar del nivel. Ahora, en el siglo XIX también al final es cuando también empieza un poco el museo había crecido, ¿no es cierto? Y ya el interés de la ciencia natural estaba consolidado. Entonces empiezan a surgir también nuevos museos, como por ejemplo el Museo Estreo Natural en Valparaíso, en 1871. Nuestros amigos del Museo Estreo Natural de Valparaíso. Entonces empiezan a surgir nuevos museos y que también mantienen mucha colaboración. No surge como una institución privada sino que surge como una institución colaboradora, en fin. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Hay que decir. Y también en la década de 1880 también surge el Museo de Bellas Artes que sería también donde y después ya en el siglo XX, al principio del siglo XX surgen los otros museos como Museo Militar, Museo Histórico, en fin. Y de ahí de algún modo las colecciones de nuestro Museo Nacional. empiezan también un poco a decregarse un poco. Si bien el fuerte de este natural pero todas las colecciones históricas y todo lo demás empiezan de a poco a buscar, empiezan a tener una especie de resguardo de nuevos museos. Entonces empieza también a surgir ese proceso. Pero por otro lado se mantiene la investigación científica muy fuerte durante Filipi. No solamente la idea era clasificar y mostrar cosas bonitas al público sino que la idea era publicar y no solamente afuera sino que también en el museo genera dos revistas propias. Primero los anales del Museo Nacional de 1979 y posteriormente ya en la época de Federico sería el boletín del Museo Nacional que hasta el día de hoy existe. Sí, y que si lo quieren revisar tanto los anales como el boletín solamente basta meterse a publicaciones.mnhn.cl ahí están todas nuestras publicaciones históricas digitalizadas y las pueden mirar, descargar, imprimir, lo que quieran. Y por último es importante también destacar que el museo si bien al principio surge, al principio el museo era casi como el director y el taxidermista de acuerdo también empieza a crecer personal y cada vez empieza a tener afortunadamente áreas y especialización porque al principio Filippi y también Claudio Gay tenían que hacerle a todo, tenían que hacerle a la paleontología, a la botánica, a la mineralología, a la mineralología, a lo que sea. Como ser pobres. Claro, pero la medida de que de algún modo empiezan a crecer la institución también logra que el museo tenga áreas y logra también contratar especialistas más específicos y eso también es lo que por ejemplo en 1889 ya se hace un reglamento más formal del museo, se constituyen las primeras como secciones, ¿no es cierto?, de trabajo, la área, en fin, y ya se empieza de algún modo a formar de modo mucho más institucional también, eso es súper importante. Ahora, lo que sí también cabe destacar que el museo si bien tenía este rol súper importante en términos de generar conocimiento, divulgación científica, generar, no solamente dentro de Chile sino que sea extranjero, constituyó también una de las primeras ideas de nación, como unir todo el territorio que antes todavía estaba en proceso de expansión de algún modo de la república, como unirlo dentro de un imaginario como un solo país, también a partir del museo, eso es súper relevante. Pero sin embargo, como también había poco personal y gran parte había que dedicarlo a lo que era el trabajo científico, el museo también abría poco al público, básicamente, como uno puede ver ahí, el museo, por ejemplo, de acuerdo a este reglamento, el museo abría los días jueves y domingos, de 12 del día hasta las 5 de la tarde. Me gusta su horario, está bueno. Está bueno. Yo me gustaría estar en eso. Pero todo el resto, o sea, pero sin embargo, si bien eso era lo que abría el público, todo el resto se dedicaba a investigación y yo obviamente atendía a otros grupos que de algún modo seguían por su petición especial, pero siempre mantuvo este tema de atender al público, pero también generar investigación y conocimiento, lo cual, de algún modo, hasta el día de hoy mantiene ese espíritu del museo. Y de algún modo lo que tenemos hoy en día, si bien el museo ha seguido creciendo en el tiempo, bueno, siglo XX ya, otra historia, ¿no es cierto?, para otra ocasión, pero básicamente un poco venimos de este legado. Y esto fue lo que generó lo que somos ahora y que de algún modo, afortunadamente, el museo no ha perdido ese carácter de algún modo de generar investigación, si bien hoy en día con otros propósitos, hoy en día ya la idea de conocer solamente para saber los recursos naturales del país ha cambiado, pero el tema de generar ciencia, conocimiento y tener esta idea de algún modo más general de posicionar a Chile dentro de una comunidad científica internacional, todavía se mantiene y también la idea de, por ejemplo, difundir eso hacia el público. Así que eso, más que nada. Oye, no, buenísimo Francisco, hemos quedado más que informados de la historia del museo, que es una historia fascinante, por lo menos la parte inicial, la del siglo XX. Así que nada, yo te quiero agradecer nuevamente estar con nosotros hoy día en esta charla y yo le quiero también agradecer a la gente que nos vio en su casa o donde sea y bueno, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en una próxima charla. Chao, que estén bien. Muchas gracias.